Esta es mi llave de trinquete, me puedo coger. Oye, espera. Oye, Vic, ¿estás ahí? Yo tengo la prótesis de Busser. Le pedí a Vic que fuera a buscarlo y que lo trajera. Genial, genial, Ricky. Estaré ahí, rico fuera. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Lo vuelo. Debo estar cerca. No volveré después a terminar de cavar estos nudos. No volveré después. ¿Dónde está, maldito nido? Debe estar cerca. Otro nido. Hazte cenizas. ¡Ah! 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 ¿Qué te parece eso? ¡Ah! 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 Supongo que no. ¡Ah! 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 Podrían necesitarlo. Aquí vamos. Nunca cambia. Uf, el anido. Debe estar por aquí. Uf, lo necesitan. Bien. Debe estar por aquí. No debería. Ah, maldita sea, se quemó el fusible. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, ahora sí está bien. ¡Suscríbete al canal! Supongo que no hay energía. ¿Qué tenemos aquí? Aún lo tengo. ¡Bien! ¡Muy bien! ¿Qué tenemos aquí? No, ¿de dónde diablos voy a sacar un fusible? ¿Un fusible? Sí. Sí, ahora sí está bien. Bueno, con eso bastará. Aquí vamos. Sí, un eyector de enero. Veamos si aún funciona. Bueno, me sentía un poco mal. Una mini grabadora, ¿sí? ¿Qué? ¿Qué? ¡Ahora sí está aquí? ¿Qué? Gracias.